Hoy vamos a hablar sobre el molusco contagioso. El molusco contagioso es una infección viral cutánea que va a causar pápulas o nódulos elevados con forma de perla, que va a ser causado por el Molus-Cipox virus. Este virus se puede diseminar a través de contacto con objetos contaminados, tales como toallas, ropas o juguetes. Este virus es muy común en niños, pero cuando aparece en adulto, se va a dar por contacto sexual. A veces se puede confundir con herpes o verrugas genitales. La infección comienza con una pápula o con una protuberancia pequeña e indolora. Esto puede crecer hasta convertirse en un nódulo color carne. El rascarse u otro tipo de irritación puede hacer que el virus se propague por otras partes. Las lesiones se van a observar con más frecuencia en los genitales, abdomen, cara interna del muslo. Para tratar el molusco contagioso va a depender mucho del sistema inmunitario del paciente. La infección se puede resolver por sí misma. Claro que esto puede tardar un periodo de meses. Debemos recordar que el molusco contagioso puede afectar a cualquier parte del cuerpo. No produce dolor, pero sí puede producir una picazón.